Iván Campo, Karanka y El Guerán eran los tres centrales, Salgado y Roberto Carlos, los que ocupaban las dos bandas y se formaba con una especie de tribote, con redondo en McManaman, donde de vez en cuando también apoyaba a Sabio en aquel partido, el Real Madrid acabó perdiendo 4-3 porque remontó en la primera ocasión para Roberto Carlos en su habitual centro potente de empeine, por si alguien llegaba al segundo palo ya conocemos a Roberto Carlos, es habitual en él, él no tenía un... supone que estaban Olimpiaco, Soporto y el Molde Noruego, mientras vemos ese disparo lejano de Ryan Giggs a la derecha a la portería Casillas y después en la segunda fase de grupos, se había clasificado con Dinamo y Kiev al final la eliminatoria se iba a decidir al Madrid, le bastaba con un empate a goles, es decir, que tampoco necesitaba irse al ataque iba a encontrar Roberto Carlos, un pasillo en la banda izquierda, para dejar para la llegada de Morientes y la primera intervención de Van Der Goek, muy buena ocasión la que tuvo aquí el Real Madrid el disparo raso de Molientes potente y la parada de Van Der Goek basado en un bloque sólido de futbolistas salidos de la cantera, de los Fergie Boys Giggs, Scholes, Beckham, los hermanos Neville, pero también algunas incorporaciones de futbolistas que habían ido llegando a golpe talonario como por ejemplo Andy Cole o Dwight York, que es la pareja de delanteros Sí, sobre todo Andy Cole, Andy Cole fue un fichaje muy caro, un fichaje carísimo, uno de los mejores delanteros de por aquel entonces y que además rindió muy bien el resto canteranos, es el estilo de Ferguson y el estilo que sigue implementando ahora mismo vaya error ahí la entrega atrás de Gary Neville que a punto estuvo de costarle un gol al United rapidísimo Roberto Carlos para robarle la cartera pero van ojo a esta acción, porque ese balón de Mitchell Salgado lo va a introducir en su propia portería Roy King para hacer el 0-1, se adelantaba al Real Madrid, era el minuto 20 de encuentro y llegaba un momento clave del choque Roy King marcaba en propia puerta, se adelantaba al conjunto blanco con esa incorporación de Mitchell Salgado 0-1 el United, ya estaba obligado a tener que meter dos goles Era la primera subida de Mitchell Salgado, atrás estaban solamente los cuatro defensas y el Roy King que había llegado entre los dos centrales y el centro de esa verdad, y en cuanto a saber estar, la colocación era perfecta Ojo a esa ocasión del Manchester United, el cabezazo de Andy Cole la intervención de Iker Casillas La verdad que es alucinante que en un periodo de solo dos años desde que el Real Madrid ganó las... Luego es Raúl el que juega en punta en el partido contra el Leverkusen Bueno, seguía intentándolo el United Bien Caranca Muy bien, siempre con centros, desde la banda izquierda utilizando esas... las subidas de Denis Irwin ahora cada vez más arriba también, por necesidad y Caranca... en el momento justo despeja ese balón de una forma... con algo de fortuna además porque termina tocando en el talantero del United Ahí va a tener precisamente Beckham otra ocasión y termina estrellándose con Iker Casillas que en tardes como esta empezaba poco a poco a crear su leyenda Bueno, increíble la actuación de Casillas Segunda parada, la primera al cabezazo de... no sé si fue Andy Cole a Erwin y a Roy King era Morientes Otra vez Roy King llegando desde atrás y otra intervención de Iker Casillas de verdad que yo no recordaba que hubiera estado tan brillante en este día Yo tampoco, la verdad, yo tampoco Ya son tres en la primera parte esta quizá la más difícil porque es verdad que el disparo de Beckham con la zurda él no se vence, lo hace muy bien pero termina despejando el cabezazo... que Hangeland le había estado picando se había reído de él y que él había ido a lesionarle a propósito Ahora más que así, un año después o algo así Sí, lo reconoció años después pero aún así la federación inglesa le puso un castigo Pero también algunos efectos por ejemplo los balones aéreos se decía aquí que Iker Casillas no estaba bien o en algunos lanzamientos de falta pero en acciones de reflejos como esta que estamos viendo potencia del lateral brasileño En esta ocasión el balón se iba a ir a la valla de publicidad Fíjate que incluso forman tantos jugadores del United la barrera que tanto Raúl como Sabio que estaba a la espalda de Raúl Está ahí Fernando Morientes que iba a terminar siendo derribado pero la acción está invalidada por fuera de juego de Raúl Es en este momento Y ahí lo iba a tener francamente cerca la ocasión para Cole Esta es una acción polémica en la que vamos a ver si en la repetición se puede ver pero me parece que es Caranca el que saca el balón con la mano bajo palos Yo no sé si llega a tocar Caranca él salta Otro balón de Michel Salgado es de esa banda le iba a caer a Raúl y con su pierna mala a la diestra disparaba alto Una acción bastante clara además para Raúl la estima que le cae la pierna derecha pero nuevamente el Real Madrid a base de tocar y tocar y tocar llegaba hasta el área del United con cierta facilidad además siendo superior en el centro se ha terminado envenenando y a punto estuvo de sorprender a Van Der Goet Se partía mucho Daba la sensación de que al menos uno iba a conseguir y que el Madrid lo iba a pasar muy mal luego las cosas evidentemente no fueron así Cuando parecía que el Madrid iba a sufrir en esta segunda mitad el United necesitaba pero nunca alcanzó un nivel realmente bueno En la ocasión para Roberto Carlos pero el Madrid había salido valiente había salido atrevido en este segundo tiempo dos, tres llegadas Raúl, ojo a la posición de Raúl porque ahí va a perfilarse a recortar hacia adentro y a hacer el segundo un golazo de Raúl González el contragolpe lo llevó McManaman se abrió al 7 y resolvió en el minuto 5 del segundo tiempo Raúl para hacer el 0-2 en Old Trafford Increíble el gol de Raúl en una contra perfecta es clave no solamente el pase de McManaman sino este control control orientado perfecto con la espuela en cara a Silvestre que recula demasiado Necesitaban los de Ferguson que iban a buscar la reacción inmediata la jugada y el disparo alto de Roy King con Iker Casillas fuera de la portería otra clara para United esta acción es clave esta acción es clave porque hubiese supuesto el 1-2 nada más encajar el segundo tanto del Real Madrid y lo tenía todo Roy King lo tenía todo simplemente estaba Roberto Carlos cubriendo la portería con que el balón iba a continuar la jugada hasta marcharse a esa esquina el taconazo histórico de Fernando Redondo para llegar hasta línea de fondo apurar ver la llegada de Raúl y el tercero del Real Madrid en este momento el Real Madrid estaba pegando un golpe sobre la mesa en Old Trafford 0-3 del conjunto blanco histórica la jugada de Fernando Redondo histórica esa es la palabra realmente el taconazo que otro futbolista que tampoco llegaba con demasiado peligro arriba era extraño verle en esas posiciones del campo y sin embargo el recurso que se saca después del esfuerzo que hace y la frialdad que tiene después de la carrera que ya tenía encima prácticamente por delante el United necesitaba cuatro goles pero es que lo tenía inviable después de este arranque eléctrico del Real Madrid en el segundo tiempo dos chispazos dos ataques del Real Madrid sumándose al ataque prácticamente más que nunca y otro contragolpe más del Real Madrid dirigido por Raúl acompañada a Morientes quiso ahí el tercero Raúl tenía la opción de jugar con su compañero y amigo Fernando Morientes pero Liverpool-Milán del empate a tres cuando iba ganando el Milan al descanso por tres goles a cero ahí iba a pedir penalti sabio se apoyaba ahí en David Beckham que salía fenomenal de ese triple slalom para hacer ese golazo sensacional David Beckham era el 1-3 tenía que meter otros tres más el United bueno fue un golazo lo de Beckham un golazo además en una acción en la que tampoco se les solía ver demasiado driblando si en el golpeo a balón parado y si también en disparos lejanos pero salir de de tres jugadores Kip Balic que costó por aquel entonces ahora en euros 18 millones de euros pero si 3.000 millones de pesetas Jeremy terminó siendo bastante más importante otra acción más del United que empezaba a acercarse a la portería del Real Madrid hasta el tramo final no iba a conseguir marcar el segundo estuvo fuera el United de los grandes porque estuvo en el Arsenal estuvo en el Liverpool y estuvo en el Chelsea de hecho en el que destaca y quizá por eso tiene tanto cartel en Pekín la tuvo con el penalti no visto por la mano de Caranca que hubiese supuesto la expulsión del central del Real Madrid Barcelona de Pep Guardiola ¿mereció pasar el Barcelona? seguramente no el partido de ida del Chelsea fue muy defensivo muy feo pero en el de vuelta fue un Chelsea completamente diferente y sin embargo al Barcelona en ese partido le acompañó la suerte al Real Madrid también le acompañó el hombre que veíamos que salía aquí en este partido falla su penalti lo para Van der Sar otra ocasión más para el United otra en la que Iker Casillas estaba inspiradísimo era su primera edición de la Champions y desde luego iba a ser la primera de muchas gracias a sus méritos y sus reflejos en la portería luego también salvó que iba a acabar prácticamente un ciclo para el fútbol del Manchester United sobre todo para ciertos jugadores ya veteranos como Seringham como esa delantera Cole York porque luego otros futbolistas como como decíamos como Giggs y Scholes evidentemente comenzaba a destacar pero evidentemente no era ni ni lo que es hoy en día o el propio Van Estelrooy que había estado lesionado un año entero por una por la petición nacional el United es el que más títulos tiene aquí todavía estaba a mitad de camino porque después de este año todavía le iban a quedar una buena ristra por ganar difícilmente podía contener ese balón lo había pedido Casillas que se enfada ahí con el Guera combinación Paul Scholes que se la llevaba desde el suelo jugando con Seringham al final la acción terminaba con ese penalti cometido por Steve McManaman penalti inocentísimo el final era Paul Scholes ante Iker Casillas ahí marcaba Paul Scholes inapelable el lanzamiento del pelirrojo del United con empujón incluido un poquito feo ahí el gesto con Iker Casillas marcaba Paul Scholes batía con seguridad al guardameta que después iba a terminar siendo un para penaltis otra copa de Europa la octava en París frente a ese Valencia de Héctor Cooper atrapaba a Iker Casillas que a pesar de su juventud ya demostraba tablas demostraba seguridad y que iba a ser uno de los grandes aquí todavía estaba por demostrarlo pero estaba a punto de ganar su primer gran título la copa de Europa un hombre es caranca lo que pasa que estaba en la séptima lo que pasa que no jugó que estaba en la séptima con la séptima